Fue un interesante película, donde nos interpreta, bueno, donde es como hay comunidades que se organizan y pues hay pueblos que ahora sí que se entreguen las autoridades de esa manera. Cierta manera que hay, en nuestro pueblo hay políticos que ahora sí que se van separando, se van separando y pues la organización es muy diferente. ¿Qué fue lo que más te gustó de la película? Lo que más me impactó es cómo a veces decimos, no, pues todas las riquezas naturales que tenemos y estamos comprando otras cosas de otro lugar. La expropiación, imagínense, hay una parte que estaba sobre el agua. Y pues aquí a veces sí compramos algunas frutas, verduras que se pueden producir en esta región, zona fría y lo que no, vamos mejor a la tienda, vamos mejor a la ciudad y estamos dejando de aprovechar las riquezas naturales que tenemos en esta zona y lo que es más que nada ahorita, nos estamos, digo, a veces nos estamos proponiendo a otras culturas y cuando aquí debemos de valorar lo que hay. El ejemplo, la lengua materna náhuatl. A veces decimos, no, pues es que ya no se vea, se escucha feo como hablamos, la vestimenta y pues muchos, no, pues como tú hablando náhuatl luego me dicen mis compañeros, pero pues ese es lo, o sea, la lengua materna. Que debemos de conservarlo, digo, a mi manera, yo lo hablo, no al 100%, pero en mi trabajo con mis grupos sociales lo aplico. ¿Por qué? Porque es una lengua donde debemos valorarlo y conservar la cultura, la tradición, porque pues en esta, es una parte de la película, ahora sí que cada quien tiene sus riquezas, cada quien tiene sus costumbres y en la parte de Manichuy tiene diferentes costumbres, tradiciones, en esta zona por lo mismo. Entonces, considero, es un importante, es una experiencia que nos pueden, ahora sí que nos dan esa experiencia para que nosotros como la edad de jóvenes, este, no podemos, este, pues aplicarlo a nuestro modo de donde estemos, este, trabajando, estudiando, con los amigos, este, en la sociedad en que no nos encontremos. En cuestión a la política, este, a veces nos estamos, no, pues, ¿qué es esto? ¿Son de otro color? ¿Ya no te hablo? Y a esto, y a esto, y a esto. Y a veces, este, a veces por eso hay asesinatos y ahí empiezas a hablar, es porque ahora sí te cortan la voz, ya está ahí. Y, este, como hay en nuestro pueblo, acá hay tanta inseguridad que ahora sí que ya a veces hasta temes a salir a las noches, ya no sabes si vas a amanecer al día siguiente, porque hace, ¿por qué? Porque luego, pues, el persona que habla, persona que hace a la voz, cuello. Entonces, este, comúnmente han pasado, o vas a hacer unos meses para acá, es la delincuencia, la, este, casi hay una familia que mataron a la mitad de la familia, y es un poco doloroso, porque es parte de nuestra familia, es parte de nuestra sangre. Y a veces dicen, no, ¿qué debemos? ¿Por qué? ¿Y por qué me hacen esto? Y la gente, pues, este, como decía, este, algunos concejales que iban a Chiapas, ¿no? Preguntan, ¿por qué? ¿Me impactó eso? Y sigo, sí, eso es lo que está sucediendo en mi pueblo. Este, esta, preguntan, no, pues, fulano de tal ya no vive, ¿por qué? ¿Por qué les pasó esto? ¿Por qué? Entonces, este, pues, acaba de pasar muchos homicidios, hace, que no tienen ni el mes, hay una, fue una, una femicida por aquí cerca, no sabemos quién fue y cómo todo. Entonces, eso, que a veces, por hablar más, no, pues, este, ese es un líder, esa es fulana de tal, es un líder de que lleva, este, esto, pero a veces por los partidos, no, pues, este, por, por ganar un puesto, hay que eliminar a las otras. Hay gente que, a decir, que está bien, por lo mismo de que hay mujeres que alzan la voz, que ejercen sus derechos, este, hay mujeres que, pues, como mujer, debo de ejercer mis derechos y obligaciones, como ciudadana y como, este, voy más que nada como ciudadana. Entonces, pero a veces, no, pues, este, a ciertas partes, en cierta manera hay machismo y, no, pues, este, la, como le decían, la indígena, la guarachuda, la esta, muchos comentarios que también empecé a revisar en el chat de cuando se empezaba a seleccionar que tiene a poco con su partera, va, así, sí, siempre, siempre va a haber comentarios que, este, que te da un golpe, ¿no? O sea, no, porque ser indígena no puedo, este, que no por ser indígena no puedo, o sea, opinar, no puedo alzar la voz. Todos tenemos el derecho de participar en un, este, en un caso como estos, como Marichuy está participando. Entonces, este, es un, o sea, que es una guerrera, o sea, le reconozco su valor, porque ahora sí que no se seleccionó ya misma como los partidarios que aquí, acá, que me selecciono, yo siento que puedo, siento que tengo el dinero para hacerlo, ¿no? Si no es por la, este, la comitiva que lo selecciona. Y está bien, porque tiene el respaldo detrás de, no, o sea, a veces, este, como las candidatas acá, yo tengo el respaldo de fulano de tal, pero no sabemos si, realmente sí, porque no lo proponen, porque, este, Marichuy y todo, lo propone todo el concejal. Para unos fue increíble, y otros fueron, este, como, hace rato que es el trabajo, les iba diciendo, te invito, y, pues, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué, qué pretendes hacer eso, no? Porque, pues, es, soy de la familia. Y digo, no, no pretendo nada, solo es una parte de la, este, que veas como, este, como una mujer, este, no lo propone, o como una mujer, este, lucha por esto, por aquello. Este, la gente, si se llena esta cancha para eventos culturales, para eventos sociales, como entrega de despensa. Digo, ¿por qué? Porque, si ahorita, como hace rato andaba museando, si hubiera, si no, pues, este, cada, por cada participante se le entregará, este, algo, yo creo que se llenaría toda la cancha y se quedaría todo al final. Entonces, este, a veces, los partidos políticos ya los acostumbraron que, si se van a juntar, es que, a cambio de algo, no es porque llevar un conocimiento, a, este, transmitir a los niños o a los jóvenes que, este, que están ahorita, pues, este, me sorprendieron unos cuantos jóvenes, aunque estaban borrachos, pero ahí estaban. Pero, este, pero, de repente, si no, pues, si vamos, porque nos van a dar algo. No vamos a, a, este, aprender, a adquirir esos conocimientos. A lo mejor ya lo hemos visto en las redes sociales sobre la vida de Marichuy o sobre, y también nos costó al momento de, este, eh, cuando recolectamos firmas. Hay gente que, ahí en la casa nos, este, nos mentaba con todo que somos esto, somos aquello, pero igual, no, no, si, este, hay gente que, pues, que se acercó, pues, que están haciendo, que esto, esto, pues, este, hay gente que, sin hablar, pues, este, nos dio su firma voluntariamente, este, sin, sin, a cambio de nada, como decía Marichuy, ahorita sí la sabemos mucho, pero, pues, aquí, nada, porque a veces decimos, ¿me vas a firmar o por qué? Porque te voy a dar. Entonces, ese es, no es un proyecto, digamos que no es un, es un proyecto que otorgamos efectivo, porque posiblemente todos, todos, ahora sí que todos no tenemos suficiente dinero como para estar repartiendo, y si lo tenemos, pues, igual, y no, este, no es para acostumbrar a esa gente, este, como lo hacen los candidatos actualmente, ahorita lo están haciendo, lo veo que están haciendo, están, están, están solo para conganar con una foto, ahora sí que conquistarlo, ver, y conquistar la manera que se pueda. Entonces, este, algunas personas, conscientemente, los que están con nosotros son los que se vinieron, asomaron, que este es lo que, porque los otros criticantes siempre va a ver que a la mañana, que por la sana distancia, que pasó con esto, que hay aquello, eso ya los tengo en mente. ¿Quiénes son por lo mismo que son del otro, del otro partido, los otros morenistas, este, priistas, y, este, sí, pero déjalo, cuando empiezas a, a boletinear algún, en como, hace unos meses, hace unos días que boletineé sobre algún partido político, y que ya, y entonces empezaron que Morena está haciendo esto, que Morena está aquí, le digo, sí, pero, pues, no sé si ya vieron entender, este, vieron como un meme que los impuestos son los que, de nuestros impuestos, no los que trabajamos, y por eso está repartiendo. Entonces, no había otro que empezaron a criticar, y que no sé qué. Le digo, pues, sí, pero, pues, esto siempre, digo, no, para no acabar con todo mundo, con sus, con sus críticas, y, pues, mejor los dejo en los comentarios, y hasta me divierto leyendo.